¿Quieren ser como su capitán YOLO? Pues es muy fácil, ¿Cómo será? ¡Facilito papá! Pues solamente tienen que entrar aquí a esta página, Yannidroy, debajo de la descripción de este video está el link y pues ingresen y podrán encontrar muchas cosas aquí de YOLO, podrán encontrar entretenimientos con YOLO y muchas cosas de los cracks y YOLO Aventuros, amigos, ya saben, podrán entrar aquí y podrán encontrar muchas cosas de sus youtubers favoritos. Yo sé que me quedo un bruletazo, tranquilo, ¿eh? El brother lo inventó, ¿qué está en todo ese bruleto? Tú y yo, somos crack, somos familia, güey, somos brothers, somos hermanos. ¿Qué es eso sin música? ¿Brothers? Sí, somos hermanos, crack. ¿Hermanos de otra madre? ¿Entiendes? Yo voy a estar contigo y tú tienes que estar conmigo, en las buenas y en las malas, crack, porque lo que se viene en la Semana de los Cracks va a ser la cura, ¿verdad, YOLO? Mira, ¿y cuándo comienza la Semana de los Cracks? ¿Cuándo comienza la Semana de los Cracks? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana, pero! Es más, además, si Juanita quiere venir mañana, puede venir, ¿eh? Mira, Juanita puede venir. Si ella quiere. Puede a su fiesta en el 1 de agosto, cuando ella quiere estar invitada, no tiene ni que tocar la puerta, pero... No la tienes que dejar. Ella, tú abres, le metes unas patas a la puerta y... ¡Ah! Con dos cojones. Mira, a ver, matará un mensaje que estamos saliendo ya. Ahí va, Pedro. Voy con Clacky. Ahí va, Pedro. Por favor. Nada, activar el suble. ¡Pierna! No cayó nadie el suble. Otra vez, porque acaba de salir pierna. No puede salir dos veces lo mismo. Tengo que sea bello. Ah. Ahí va, Pedro. No estoy tocando nada. Un hombre de negocios. Espalda. 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 Uy, ¿te gustan las balas? Sí, me gustó, güey. Ahí hay mucho territorio, Pedro. ¿Territorio? Sí, güey. Mira. ¿Un territorio sin explorar o explorado? Ah, bueno, mientras tú luteas, yo hago lo mío, ¿eh? A ver. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, a corrí. Encontré uno del bar, una de corta y uno del de corta. Así que... Espera, que no vi nada mientras Nando... Es un culento, ¿eh? Se da un machete. ¿Sabes qué? Estoy tan feliz. Que voy a hacer algo increíble. ¿Un poema? Un chistaco. ¡No! Dios, no, no. Se me voy. Vámonos, Yolo. Cuídame. A ver, a ver, yo quiero... Partí la cegadora. Antes no quería... Sí, ¿eh? Después lo chupó, le dijo... Cuéntame lo que tú quieras. Cuéntame lo que tú quieras. Mira, crack, vas a correr de aquí a todos los cascos esos chistacos, ¿eh? Antes de eso, les quiero decir que mañana nos vemos a la misma hora porque se viene el tweet de Mariana. Mariana va a bailar por Daquil y también vamos a anunciar los ganadores de los iPad Min. Y solo tienes que seguirnos aquí en Nimoté y te los puedes ganar, ¿eh? Aquí están, ¿eh? A ver. Aquí están. Miren estos cracks. Cinco iPad Min. Solo tienes que seguirnos en Nimoté y la semana de los cracks que va a ser una locura. Voy. Bien dicho. Esta es una pregunta para mi lista. Escúchame bien, ¿eh? ¿Qué es una cosa... larga, ancha, y los hombres traen colgando el frente? Ah, una adivinanza. Vino hoy sin chistes, por lo menos. La adivinanza. Te lo repito. Largo, ancho, y queda colgando el frente. La melena. La cabellera. La trompa de los elefantes. Caballo... No, es una persona, es un hombre. Caballo... Un macho pecho peludo. Caballo tomando agua. Cuidado. Largo, ancho... Y al frente. Y al frente. Solo puede haber la furbata, güey. Ah, bueno. Largo, ancho. Mira, pero ¿qué estaba pensando Juanita? Le veo cara de... De pestañera. No, es de que pensaba la trompa de los elefantes. Ah, la trompa de los elefantes. Sí, sí, sí. Acro. Marco, mato uno. Es que los cracks están en todo, yo te dije. Mira, es increíble. Tú estás jugando y si tuviera algo, ellos te escriben. Ah, bueno. Tipo, mira, se te olvidó la mira. Es impresionante. No, son unos fenómenos. Ah, come. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya se paró, güey. Ah, tú. Ay. Vamos a batir esto, eh. Ah, botiquines. ¿Qué ha pasado? Marco, lo tengo todo en sucio aquí, eh. Eh. A ver, crack. A ver, crack. Creí que habías aprendido. Ay, Dios mío. Apúntele bien. Lo tranquilo que estoy apuntando, viejota. Estoy apuntando. Ay, yo me te enchíe. Te ensucié el pantalón. Ay, Dios mío. A ver. Espanando. Cuidado donde vas, ahí. No, tranquilo. ¿A dónde vas? Yo voy aquí. ¿A dónde vas? A terrenos desconocidos. ¿Dónde andas, Marco? Estoy aquí. Volvemos a subir a pick. Ya lo tiramos. Sí, vamos a reventarlo. Bueno, aquí estábamos. Bueno, aquí estábamos. Ah, estábamos jugando. Ok, crack. Por un letazo. ¿Y me das otro? Bueno, no, no. Sí, sí, vamos a ver. Pero aquí, aquí toca medio. Toma. ¿Qué tenía ese toque? Otro botiquín. Toma dos. Ah, ya agarraste. Pero, pero avísame. Me robaste la MP40. Eres un estafador, Yolo. Cuidado, viene un carro. Yolo, no sabes lo que salió. Ay, ¿qué pasó? ¡Al gas! ¿Qué tú crees? Sí. Ah, sí. Oh, oh, oh. Ah, vale la pena, la espera. Qué monito. A las pinches segundos. Qué monito. Siempre hay un final feliz. Siempre hay un final feliz. Yo no sé qué va a pasar aquí. ¿Te curas o no? Yo me curas. Pero que eso es la ruleta, yo no imaginé. Pero, vente, yo dije, bueno, eso no va a salir. Por fin, la suerte está de tu lado. Esa no va a salir nunca, eh. Mira, a ver, ¿cómo me monto aquí? A ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto, eh? Ahí hay dos, eh. Mira, mira el... Bueno, vente, pues, vamos a darle, vamos a darle. Desde la casa, sube y le apuntamos al granero, que es donde está. ¿Está en el granero seguro? Creo que sí. No creo. Mira el dron, mira el dron. Es pata baja. Nos vamos a ver. ¿Qué es lo que me dices? Pero no tengo botiquillos. Eh, no tengo muchas balas de SMG. No sé si me va a ir. Le voy a lanzar una granada. Bueno, si le va a lanzar, yo voy a luchar. Ahí le lancé. Ah, pero espérate, crack, que yo suba. Diste que ibas a subir. Porque yo vi que... Peleas de pareja, eh. Porque vi que tú estabas modo inspirado ahí, y dije, se va a distraer ahí. Y quítate esa vuelve, por el amor de Dios. Y cuando... Eh, aquí está. Te diste vergüenza. Ah, es que yo te dije que es de quemarropa. Ya es hora, eh. Múrate, papu. Ahí va, ahí va. Múrate. No hay pistola. Oye, en eso. Porque en el dron marcaba gente por ahí. Están haciendo comentarios. Uy, me tiré sin querer. Estafa, eso fue nalgas. Nada. Fue las nalgas, yo no vi nada. Nadie me avisó o no vi. Esas no son nalgas, mira. Nadie me avisó. Estafa ahora lo están diciendo. ¿Qué estaba? No, no puede ser. Lo que pasa es que ella tiene pantalón, crack. Esto no puede ser, eh. Todos estaban comentando eso, eh. Miren, cracks. Mira. Miren, papuy. Mañana vamos a tener un invitado especial aquí en el canal, cracks. Esto es para la próxima, eh. Para cualenga. Bueno. Ya sabes. Estoy con ya. Uy. Marco. Esta vez sí te vas a comer el pastel completo. ¿Qué cosa? No, yo no escuchaste nada. Mira, mira por cuatro. Sí, sí, me saco esto. Chao. Dame la mina. Chao. Mira, mira por dos. Dame el voto aquí. Estoy comentando que no fue. Que no fue nalga. Eso. No fue nalga. Mira, pero lo peor de todo es que no me avisaron nada, eh. Me dijeron así y ya ni me di cuenta. De la nada. Ya, te prometo que para el próximo. Sacrilegio. Sacrilegio. Te saca Juanita. Va a ser en la propia nalga. O sea, pero... O sea, pero... O sea, pero... O sea, pero... Con un chorcito. Te tiene que ir allí. Mira, aquí ahí viene por cuatro. Yo lo sé. Oye, dijo que sí, eh. Deja, deja, deja. Mira, pero estrecha de la mano. Firma un contrato o algo. Que no haga como María le rompa el contrato. Un trato de salida. La próxima vez que venga. Vamos a volver a jugar a este juego, eh. Ok. Y lo vamos a llevar a otro nivel. Acepta. ¿Cuál es el otro? Ah, bueno, no sé. Lo que digan los cracks, eh. Mira, obviamente todo... Ay, Juanita, mira. Eso de lo que digan los cracks... Los cracks son... Yo creo que los cracks están del lado de Nando. Sí, ellos son más creativos que Nando y todo. No, no, no. No, ese no era el trato, a ver. Bueno, vamos a agregar más partes en el cuerpo. Vale. O sea, nada... Nada loco, tampoco. Hace más. Mira, está lleno de... Acá voy a hacer un trato con el diablo, eh. Ay. Ya lo sé. Apóntele bien. Está listo, güey. Apóntele bien. Está listo, pero... Ay, Dios mío. Marco. Me voy contigo ahí. Mira, a ver las kills, pues. Estoy esperando aquí. Aquí, tranquilo. Es que salga el verdecito. Mira, mañana van a dar tres cosas... ¡Aaah! ¡La locura me la mató! ¡Aaah! 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 ¡Muerto! 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 Ya yo estaba volviendo a agarrar la... La tablera. No, mira, me diste esperanza y me la quitaste. Eso no se hace, hermano. Eso no se hace, papu. ¿Cómo vas a hacer eso? Felicidades que duran poco. Me dicen en mi pueblo. Mira, ese hombre. ¿Qué estrategia? Está loco. Me estaba viendo cómo me estaba muriendo, había arrastrado y estaba disfrutando de eso. Me estaba viendo, creo. Es un psicópata. Era de los dos que te estaban esperando. Ok, se viene. Yo tengo mi ensalado. Lo vuelvo a tener que seguir un ruletazo. Dos ruletazos. Piernas. La repetimos, la repetimos. ¡Ay! La quiero repetir. ¡Ay! La quiero repetir, papi. Quiero breve. ¿Cómo es la canción de Grecia? ¿Quiere repetir la ocasión? ¿Quién? ¡Ah, y mire! ¿Qué salió? ¿Qué salió? Ahora sí lo va a ver. Ahora sí lo va a ver en primera persona y lo que han dicho que eso no valió. Así que lo tiene que ser bien. ¿Y lo que pasa? ¿Y lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella tiene pantalón. Bueno, pero ¿qué importa eso? Se puede ensuciar el pantalón. ¡Ah! ¡Ah! ¡No importa! ¡Míralo! Y revisa para ver si te respondió el Torino. Sí, sí. Vamos a ver. Una zona adyacente. Miren esta vista. Saluda ya la cámara número 4, Juanita, allá. Al frente, allá. Ahí está. Un besito para los cracks. ¡Ay, ayúdalo! Aquí. Ya saben que te quise ir a Juanita en su Instagram. ¡Esta es la nalga! Ya voy. ¡Esta es la nalga! Que se ruede un poquito para acá, porque el Instagram está tapando todo. Ahí está. ¿Aquí dónde? Aquí. Ahí está el Instagram de las nalgas de Juanita. Digo, de Juanita. ¡Epa, tenés acción! Ok. No importa. ¡Se viene la otra! ¡Se viene la otra acá! ¡Dale, espérate! ¡Oh! ¡Tómala, tómala! ¡Dále, vájalo para asegurarle el ruletazo! ¡Oh! Un ruletazo. ¡Dale, Marco! ¡Alegria en el compa! ¡Dale, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Pero le estaban... ¡Epa, hay una en la piedra! ¡Qué bueno! ¡Mira, ese... ¡Toma, pero! ¡Taja! ¡Sí! ¡Dobre le está zambáje! ¡Qué buena, crack! ¡Y hay una en la piedra! ¡Ay, amigo! ¡No tiene el ruletazo! Sí, tengo una. ¡Hale, sin vu, sin vu! ¡Ay, mira! ¡Mal, Marco! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí, crack! ¡No! ¡No! Este ahora ya está muerto. Pon la glu. ¡Pon la glu, vamos! ¡Púrate! ¡Tienes que practicar! ¡Ya va, aguantate! ¡Aguantate! ¡Pau! ¡Esta aquí está demasiado hoy! ¡Ya voy! ¡Esto está interesante, eh! ¡Esta está demasiado esta zona! ¡Esto está interesante también! ¡No sé cuál verga! ¡Vete, vale! ¡Dale, Marco! ¡Vete, papu, huete! ¡Dale, corre, corre, corre! ¡Ve, corre, corre, corre! ¡Ay, no tiene sartén, no tiene nada! ¡Eso es! ¡Dale, corre! ¡Ve, papu, la zona! ¡Ay, la zona, la zona, la zona! ¡No, valí, perdón! ¡No, si llega, si llega! ¡Ole, abuelo y cúrate! ¡Si llega, papu, si llega! ¡No importa! ¡Te volviste loco! ¡Ya me quedé sin club! ¡Queda el nombre de brazos! ¡Ella todavía está quedando! ¡Ya, tranquilo! ¡No se puede sentar, dice, eh! ¡A ver! ¡Ahí está uno! ¡Dale, Marco! ¡Ese hombre ya está muerto! ¡Ese hombre ya está muerto! ¡No, es que no me da chance! ¡Mira, te contaron aquí, ¿o no? ¿Lo bajaste? ¡No, activen ahí por si se muere! ¡Yo creo que no! ¡Por lo menos le quitaste un par de botequinas! ¡Necesito de saco! ¡Mira, entonces, que... Bueno, dale, 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 aprovecha rápido, aprovecha el bus! ¡Bajó, bajó, bajó! ¡Ah, mire, aprovecha el bus, güey! ¿Qué más quieres? ¡Ay, Dios mío! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele, güey! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien, señor! ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso, Camardo? ¡Cuéntanos! ¡Intenso! ¡Ah, intenso, eh! ¡Intenso! ¡Está haciendo calor, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, Calamardo, usted le pre... ¡Joder! ¡Tiene el cabello y todo! ¡No se me va a olvidar! ¡Tenemos pendiente! ¡Ok, Marcos! ¡Ahí dan cinco enemigos! ¡Vamos a ver si logras! ¡Mamá, mamá! ¡Dale rápido, eso roletazo! ¡Estoy matando, eh! ¡Mira, dos roletazos de una sola vez! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Espalda y el otro! ¡Espalda y el otro, ¿cuál es? ¡Vamos, será que sale Boca! ¡Será que sale Boca, qué? ¡Y terminamos esta noche! ¡No! ¡Ahí hay uno! ¡Vamos, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Dale la otra! ¡Dale! ¡Uy! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ay, dale, aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Carajo! ¡La sola! ¡Estaba ahí! ¡La sola! ¡No! ¡Espalda y la carajo! ¡Espalda y la carajo! ¡No tengo, no tengo! ¡No tengo! ¡No voy a dejar de estar! ¡Aprovechale, Marcos! ¡Aprueche por las minas aquí! ¡Carajo, Marcos! ¡Ellos van a venir corriendo! ¡No puede ser, Dios mío! ¿Por qué no los esperaste? ¡Qué tenía corriendo! ¡Espérate! ¡Eran, eran esos dos! Sí, quedan esos dos. ¿Por qué no los esperaste? Porque necesito la zona para bailar. ¡Allá va! Ok, bueno, bien pensado, Marcos. Bien pensado. ¿Quién es la barritita, eh? ¿Cuál es la otra? ¿Qué salió más? ¡Necesito! ¡Ahí hay uno! ¡Tome y! ¡No, primero, no más! Pero busca, busca cobertura, primero. ¡Otra! ¡No sé cuál queda! ¡No sé cuál queda! ¿Qué fue de papurri? ¡Uf! Pon la glue de una. ¡No tengo, no tengo! Voy a ver si es que tiene. ¡Ah, no tiene! Bueno, montate la garita. Sí, voy a glutear a ese como nadie. ¿Dónde queda el glue? Está comentando. Aquí. Era en alguno pantalón. ¡Ah! Ok, buenísimo. ¡Uy, glue! Esta está buena, eh. Sería obro. Viniste buscando cobre y encontraste obro. Ahora apúntate ahí. ¡Cúrate! ¡Allá está! ¡No, no, no! ¡Sí, es ese! Ok, espérate. ¡Sí, sí! ¡Cúrate! ¡No, nada de glue! ¡Este está listo! ¡Este hombre está listo! Ok. ¡Dale, Marco! ¡Este hombre está listo! ¡Dale, Marcos! ¡Bravo! ¡Bravo, hombre! ¡Bravo! Y va a otro, ¿eh? ¡Cuatro! ¡Buena, eh! ¡Buena, eh! Ahí está. ¡Puterosa, güeya! El último ruletazo. Y es... ¡Dios, otra vez salió todo! ¡No, otra vez! ¡Vamos! ¡Comen! ¡Parece! ¡El último ruletazo! ¡Parece! ¡Parece! ¡Dale, Marco! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, tanto! ¡Y es...! ¡Nada! ¡Nada! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡La bajaron! ¡Lucemos los dedos! ¡Lucemos los dedos! ¡Tiene que salir boca, cracks! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Otra vez, espalda! ¡Tiene que salir algo que no haya salido! ¡No, no, amanece! ¡Tiene que salir algo que no haya salido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaca! ¡No se dio cuenta! ¡No vale! ¿Vale o no vale? ¡Es trampa! ¡Ah, es trampa! ¡Es trampa! ¡Es trampa! ¡Es trampa! ¡Fuerza es el pierno! ¡Ahí está! ¡Pierno! ¡La fuerza! ¡Mira ahí! ¡Serían cuentas solo! ¡La fuerza equivale! ¡No se dio cuenta! ¡Nadie se dio cuenta! Bueno, para darle rapidez ¡Apúntele bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sería primero! ¡Pero! ¡Viste suerte pero no tanta, Calamardo! ¡Pero bueno! ¡La próxima! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Espalda! ¡Hombro! ¡Apúntele bien! ¡Hombro! ¡Yo pedí las cuentas ya! ¡Hombro! ¡Y! ¡Abdomen! ¡Abdomen! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Abdomen! ¡Ahí! ¿Y qué más? ¡Ya! ¡Ya! ¡No te pases de listo! ¡No te pases de listo, Calamardo! ¡Tú me dices! ¡Yolo! ¡No te pases de listo! ¡Le damos otro! ¡Listo, apurre! ¡Listo, papo! ¡Ya voy! ¡Puta! ¡Ya está listo! ¡2 y 25! ¡Bueno, gracias! ¡Nos vemos mañana a la misma hora! ¿Por qué? Porque mañana es 27 y mañana vamos a entregar los 5 ganadores del iPad Mini aquí en Nimo TV. Así que nos vemos a la misma hora. y va a bailar un tuerco. Cada kill, mi exnovia Mariana. ¿Quién vamos a tener? Yo, te he respondido. Pero, pabe, muestra, pabe, crack. ¿Te imaginas? No, no me respondió, Pedro. ¿No respondió? No. Bueno, no importa. Lo vamos a convencer de que venga, ¿eh? Vamos a convencer a Torino de que venga aquí a la casa y nos enfrentemos en persona mañana mismo. Mañana tenemos baile por kill de Mariana. Entregamos los ganadores del iPhone, del iPad, de los iPad Mini, de los 5 iPad Mini y viene Torino a enfrentarse con nosotros. ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! Esta semana es de nosotros. Viene la semana de los... Tienen que estar todos los... ¿Qué? Yo no dije nada. ¿Cuándo? ¿Cuándo y dónde? Sí. ¿Cuándo y dónde? Bueno, cracks, ya saben. El 27, o sea, mañana nos vemos todos. No falten ninguno. El 28, viene una supermodela a quitarse una prenda por cada kill. El 29... Ya va. Yo tengo que hacer una encuesta. Es una encuesta. Rápido. Rápido. Según, pero volando, sí. Volando. J, cabello enando, amarillo o rojo. Yo quiero saber. Ah, bueno. O naranja. Pero volando, cracks. Volando. Vamos, J, rapidito, rapidito. ¿Qué más? El 29, ¿qué pasa? Escuadra con Windy y el rubio. Siempre empieza, en serio. Sí, sí, sí. Viene, vamos a hacer escuadra con el rubio y con Windy. Así es. El 30, vuelve la modelo, supermodelo. Vamos a hacer un reto por cada kill. Vamos a hacer un reto por cada kill. Y el 31, un troleo sorpresa. El primero va a hacer la fiesta de Nando. Vamos a hacer una fiesta en vivo aquí mismo en Nimo TV. Una locura. Esto puede ser mi regalo para ti. No. No. ¿Qué? Ah, pero me dio la invitación. Claro, güey. Ah, ya. Comenzó la cuesta. Comenzé la cuesta. Ok, ahí está. Ahí está. O rojo. ¿Qué color le queda mejor a Calamardo? ¿Amarillo o...? Bueno, eso es rosado, en verdad. Es rosa. A ver. Es rosa, crack. ¿Amarillo o rosa? ¿Queda 40? O rosa. Rosa. ¿Está parejo si está rojo? Está parejo, ¿eh? Como la rosa. A mí me... ¿Qué pasa? No sé, crack. Yo pienso que te queda mejor el amarillo y por eso te hice esa broma de pintártelo de rosa. Entonces tú jugaste vivo y te lo pintaste. La gente está comentando amarillo. Amarillo, amarillo. Sí, amarillo. Tú tienes buen sentido de la moda. Yo creo que están diciendo amarillo por Juanita, ¿eh? La pareja explosiva. Ay, Dios mío. Mira, falta uno que se pinta el cabido azul y aquí somos la bandera de Colombia y la de Venezuela. Mira, yo lo he dicho varias veces. ¿Qué color me quedaría bien a mí? Verde. Verde. Ah, verde. Está bueno, ¿eh? Un verdecito. Mira, papo, yo siempre lo he dicho. Cuando llegue a 10 millones en YouTube, en mi canal, me lo voy a pintar de azul. De Super Saiyajin, nivel Dios. Mira, los cracks de veros, el amarillo, el 68%. Bueno, papurri, nos vemos mañana a la misma hora. Comienza la semana de los cracks mañana. Ya saben, Baile de María. Entregamos los ganadores de los 5 iPad Mini y viene el Torino en persona a la casa. Nos vemos mañana, hasta mañana, papurri. Ven, Juanita. Ahí mismo vamos a ir a un hogar, ¿eh? Adiós. Nos vemos mañana. Mira, J, pongo una muchacha. Ahí está, ahí está. Se prendió, ¿eh? Un extraño de rock. Se prendió. Se prendió como la esquina. ¡Uh, uh, uh, uh! I always be smokin' like a rockstar. Nos vemos mañana, cracks. ¡Uh! Fuckin' with me call up on a pussy. Está bueno, acá. Está bueno. Ese es el post malo. Nos vemos mañana, pero. No falte. La semana de los cracks. Del 27 al primero, la semana de nosotros, ¿eh? De los cracks, bueno. De los cracks. A la misma hora, mañana, cracks. La semana. Se viene la semana. Adiós, cracks. Adiós, cracks. La semana de los cracks. No se le pierdan que mañana empieza y son 5. Ahí va. Ni, 5. Están botados. Están botados. Está bien. Viene Juanita mañana. No, nunca sabe. Puede ser, puede ser. Te he invitado. Te he invitado. Porque faltaron algunas partes de la ruleta. Entonces, no, nunca sabe. Bueno, aventureros. Este canal es de información, así que comparte el video, deja tu lindo like y suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna información de YOLO.